Bueno, celebramos ya la vigésimo tercera edición del Foro Latíbex este año y entre lo más destacado diría que es la oportunidad de conocer de cerca la opinión tanto de expertos como de gestores como de las empresas de qué está pasando en la era post-COVID, es decir, cómo la región se está planteando la recuperación y cuáles son los aceleradores de esa recuperación. Vamos a hablar de la digitalización en la región, vamos a hablar de la llamada revolución verde, vamos a hablar también de la sostenibilidad desde muchos ángulos, vamos a introducir el tema de los nuevos flujos de capitales que están llegando a la región y por supuesto también la crisis de la cadena de suministros que estamos viendo estos días. También destacaría la diversificación de la base de inversores que estamos viendo este año, lo volvemos a hacer el evento en digital con lo cual están acudiendo a nosotros inversores institucionales por ejemplo de Singapur, de Australia, lo que es una muy buena noticia que estén viendo la región y por último también como novedad tenemos a empresas que se han incorporado recientemente a Latíbex como SDP Energías do Brasil y también una empresa que se ha incorporado recientemente al Growth, Llorente y Cuenca, que nos contarán su experiencia y tendremos sus testimonios. Todas estas son las novedades de este año. Contamos con más de 100 inversores, más de 60 empresas y hemos conseguido cerrar más de 500 reuniones entre los inversores institucionales y las empresas. El perfil es una base de inversores bastante diversificada como he mencionado antes, concretamente el porcentaje más grande está concentrado en inversores de UK, de Gran Bretaña y luego tenemos inversores de toda Europa, por supuesto inversores españoles e inversores como he mencionado de Australia y de Singapur. Este evento lo que aporta es conectar a las empresas con los inversores para que precisamente puedan recabar fondos y recursos para afrontar esa recuperación post-Covid y, por supuesto, revitalizar sus planes de expansión en la región. Estamos viendo cómo la región está tratando de recuperarse de la crisis tan fuerte que ha supuesto el Covid. Ha golpeado muy fuertemente a Latinoamérica. Estamos viendo cómo esta década en la que entramos puede ser mucho más optimista si conseguimos levantar esos fondos y diversificar esa financiación. Por tanto, nuestra ayuda y nuestro papel como mercados de capitales es conectar esos recursos con las empresas para canalizarlos. Bueno, por una parte somos el mercado de referencia para los valores latinoamericanos en Europa. Cotizan las empresas en euros y en la misma zona horaria. Hemos demostrado ser un foro eficaz que trae todas las tendencias y la innovación y conecta las dos regiones. Y, por último, conectamos a inversores institucionales con empresas y, tradicionalmente, hemos acompañado a la región en toda la evolución y en esa conexión que hay entre los dos continentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica es un mercado con más de 650 millones de habitantes, lo que es muy importante. Entonces, esa conexión es muy necesaria entre Europa y Latinoamérica para favorecer el crecimiento de ambas zonas y de las empresas que actúan allí.